Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre este rímel. Vamos a hablar sobre el rímel de L'Oreal que se llama Miss Manga. Este rímel fue muy famoso por allá del 2012-2013 más o menos, que fue su lanzamiento y pues fue muy controversial. Bueno, no tanto, por el nombre que es Miss Manga, pues haciendo alusión al anime manga. Este yo lo empecé a usar nada más por curiosidad y me gustó mucho. Me gustaba como me dejaba las pestañas porque no se veían llenas de producto y tampoco se veían todas amontonadas como pata de araña. Entonces sí, cada vez que me lo ponía me decían así como de ¿qué rímel trae? Si yo acá el de Miss Manga. Y ya me decían, no pues, consígueme uno. Y era bastante difícil de encontrar, la verdad. Bueno, no tanto, pero sí. Entonces ya yo lo usaba y se me acabó. Y ayer que fuimos a Soriana, Juan y yo, encontramos, bueno, yo encontré este y me quedé así de, yo no, yo creí que ya los habían dejado de sacar, creí que ya los habían cancelado o algo, que no había pegado la marca. Bueno, pues sí, la submarca. Y encontrarlo para mí, pues fue una gran sorpresa porque yo desde hace mucho lo estaba buscando. Entonces este cuesta como $200 pesos normalmente, $200 y algo dependiendo de dónde lo vendan. Y ahí en el Soriana estaba en oferta en, en $148 tenían la oferta. Entonces yo dije, no, pues de aquí soy. Y ya, pues yo dije, no, pues sí me lo voy a llevar. Lo agarré, fuimos a farmacia a pagarlo porque los maquillajes los tenían ahí en la farmacia. Y colgo haciendo mi sorpresa que en realidad costaba. Ahí pueden ver, Mega Volume, Mega Volume Miss Manga, $63.50. En $63.50 me terminó costando, después de que costaba, pues $200, sí dio una gran rebaja. Entonces yo, como mi mamá sabe que este a mí me gusta mucho y yo es el que se lo he recomendado, ella también me pidió uno. Pero no quise comprarlo porque se me hizo demasiado extraño que estuviera este ahí a tan barato. Y pues yo pensé que a lo mejor iban a estar caducos o secos o algo. Porque les digo, yo creí que ya no sacaban de estos, de este tipo de rimels. Yo creí que ya los habían descontinuado. Entonces por eso compré nada más uno para abrirlo ahorita y checar y a ver cómo viene. Así que vamos a pasar al abrir este producto. Aquí pueden ver que dice pues de L'Oreal Paris en color negro. Porque yo una vez me equivoqué y compré uno en azul y pues lo terminé tirando. Nuevo, Voluminous Miss Manga. Manga Effect. Bueno, ya todo eso. El cepillo se mueve y te da volumen gigantesco. Y pues así viene la parte de atrás. Todas las instrucciones y todo nada más creo que están como que en francés y en inglés nada más. Entonces pues ya. También le estuvimos buscando la fecha de cruzada pero no se la encontramos. Así que bueno, vamos a abrirlo. Y pues aquí está. Ahora sí es momento de la verdad. Así viene. A mí se hace bien bonito. Te deja las pestañas bien bonitas. Y pues de acá podemos ver que es negro. L'Oreal, Madden USA. Los mililitros que trae. Y así viene el cepillo. Pueden ver que tiene esa cortada. Es para que se mueva. Y sea flexible. Y según yo veo que viene el producto bien. No viene como que seco. Recuerden que los rimels nunca se tienen que hacer así. Tiene que ser nada más le giras. Al cepillito para que agarre pues producto y ya. Y vamos a ver ahora qué tal. Pues sí. Sí está bien. Y pues ese era mi miedo. Que estuviera seco. Pero al parecer sí funciona. Y pues a lo mejor pues me voy a ir por otro. Bueno, más bien por uno más. Nada más ahí para tenerlo. Porque no quiero que vuelva a desaparecer de mis vidas. Porque en serio este rimel es genial. Y ahorita vamos a ver cómo se ve en los ojos. Y pues bueno, ya estamos aquí bien seriquititas. Disculpen ahí mis fachas. Pero no traigo nada, nada de maquillaje. Entonces pues vamos a ver cómo se ve el rimel. Nada más que necesito un espejo. Nada más recuerden quitarle producto porque si sale bastante. Y pues este es voluminos. Así que te deja las pestañas gorditas y voluminosas. Y así es como se ven pues las pestañas. Y a mí me gusta mucho este. Me gusta mucho este rimel. Y pues si lo ven, que le quieren dar un chance. Si les gustan las pestañas gorditas y voluminosas. Pues ya saben qué rimel comprar. Pues sí es bastante caro. Bueno, yo casi no estoy acostumbrada a comprar maquillaje. Así que $200 pesos en un rimel pues sí se me hace caro. Pero estaba en súper especial en $63. Y pues sí, vale mucho la pena. Y si lo encuentran en Soriana así a ese precio tan barato. Igual en $200 pesos también vale la pena porque dura bastante. Y pues bueno, a mí me gusta mucho cómo deja las pestañas. Ya lo extrañaba. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.